Será el Club Monteverde el encargado de acoger la prueba en Toledo del circuito BMW Padel Grand Tour presentada por el concesionario oficial BMW Adler Motor de la ciudad de Toledo. El torneo se celebrará los días 27, 28, 29 y 30 de marzo. Se trata de un circuito amateur de pádel compuesto por 21 pruebas a nivel nacional jugándose en cinco categorías diferentes. Señor masculina, segunda masculina, tercera masculina, señor femenina y segunda femenina. Hay que destacar que en la categoría BMW Senior solo pueden jugar participantes de más de 35 años y los ganadores de estas categorías, tanto masculina como femenina, jugarán el máster final en Marbella en el mes de octubre. La cita ha batido récord de convocatoria y contarán con más de una sorpresa. El domingo 30 de marzo por la mañana se celebrarán todas las finales de las distintas categorías y además tendremos la suerte de que contaremos con la impartición de un clínico de pádel por dos jugadores profesionales del World Pádel Tour, como son Gabriel Reca y Sebastián Nerone. El concesionario Adler Motor ha invitado a todos los interesados en formar parte activa de esta convocatoria en la que además podrán disfrutar de los últimos modelos de la marca BMW. Invitamos a todos los que quieran pasar un fin de semana deportivo a que se pasen por las instalaciones del Club Monteverde y que quieran delitarse con la exposición de toda la gama de vehículos BMW, incluidas los últimos lanzamientos como son el Serie 2 y el BMW Serie 4 Cabrio, a que se pasen por el Club Monteverde y ahí les esperamos. El circuito nacional BMW Padel Grand Tour 2014 cuenta con 21 pruebas que se celebrarán en varias ciudades españolas.